La revolución industrial 4.0 o el internet de las cosas no son cambios que vendrán mañana y quizá tarden en impactar en nuestras vidas, sino son transformaciones ya profundas que están sucediendo aquí y ahora mientras que usted y yo dialogamos. La digitalización ya entró en nuestra vida diaria casi sin darnos cuenta. Todo empezó en el mundo del consumo de la telefonía celular y hoy está transformando a la manufactura, a la manera de cómo se fabrican las cosas, se entregan los servicios y cobran vida propia a través de la llamada inteligencia artificial. La cuarta transformación industrial se entiende solo en la medida que se digitalizan las cadenas productivas. De nada vale que una sola fábrica llegue al punto máximo de inteligencia artificial si los proveedores, logística, transporte y la infraestructura de telecomunicaciones se rezaga o queda un paso atrás. La opción para México no es si le entramos al cambio, sino hacerlo de la manera más rápida y al menor tiempo posible.